Lote número 72 en la pista es una vaca parida, es una vaca parida, llegó de Puerto Boyacá, se pesó a las 6.45, una cría hembra, aprecien el atajo señores, muy bien parida la vaca, se puede observar la habilidad materna de la cría, es una hembra, 4.55 es el peso del atajo, 3.700 povos es la base, lote 72.